La Esperanza presenta el Sorteo Loto. Bienvenidos amigos a esta tercera oportunidad de soñar, pegar o multiplicar y ganar mucho dinero con sus juegos preferidos. Les saluda Ileana hoy lunes 20 de febrero de 2017, son las 9 en punto de la noche. Y comenzamos la diversión de esa noche multiplicando su dinero con premiados, primer número seleccionado y su primer dígito es el 9, segundo dígito. Atentos, porque este es el 4, primer número premiado 94. A continuación el segundo número ganador y su primer dígito. Mucha suerte porque este es el 9, segundo dígito. 9, segundo número premiado 99. Retro los dos números ganadores para premiados en esta noche, son el 94 y 99. Muchas felicidades. Hola queridos jugadores y en esta linda noche también les saluda Gabriela en compañía de los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Así que usted prepare su boletito porque ha llegado el momento de pegar y ganar con pega 3 y su jugada millonaria. Les recuerdo que pueden escoger sus tres números favoritos entre el 0, 0 al 99. Si aciertan en esta linda noche, los tres números podrán ganar un millón de lempiras. Número número seleccionado, muchísima suerte, es el 32. Segundo número, atentos, 55. Tercer y último número favorecido, 57. Con gusto repito los tres números ganadores para pega 3 y su jugada millonaria en esta noche, 32, 55 y 57. Muchas felicidades. Llegó el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Pero antes les recuerdo que con diaria más uno puedes adicionar un lempira. Si aciertas el número de la diaria y diaria más uno, podrás ganar 800 lempiras por cada 6 lempiras de inversión. Y como pueden notar en esta máquina, tenemos 10 esferas enumeradas del 0. Al 9, en esta segunda máquina, también tenemos 10 esferas enumeradas del 0. Al 9, cada máquina selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos, forman el número ganador. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado, muchísima suerte. Y este es el 2, segundo dígito. ¿Preparados? Es el 4, número ganador de la diaria 24, con su símbolo de sueño sapo. En el cuadro, el cuerpo está representado por el cuello. Otros números que le relacionan, 46 y 94. Rápidamente conocemos el número ganador para la jugada. Diaríamos uno, muchísima suerte. Y este es el 5, repito, número ganador de la diaria 24, sapo. Y para la jugada diaria más uno, 24 más 5. Felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos esta noche agradeciendo a todos su fiel sintonía. Y les tenemos una gran noticia. Así es, y es que nuestro superpremio está en 3 millones de lempiras. Y con la jugada doble, usted podrá ganar 6 millones de lempiras. Superpremio, vive tus sueños. Coméntanos a través de nuestras redes sociales, ¿qué harías si te ganas el doble de nuestro superpremio? Loto te cambia la vida. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.